Me duele decir que esta noche de cariño tiene fin Pero no para siempre prometo volver Porque el amor entre nosotros es eterno Guárdame en tu corazón hasta que regrese Mañana es para siempre Mañana es para siempre Mañana es para siempre Confía en mí Conozco un lugar por el norte donde me puedo quedar Hasta que encuentre trabajo Te construiré una casita con la fuerza de mi amor Y regresaré por ti A su debido tiempo Mañana es para siempre Mañana es para siempre Confiré Mañana es para siempre Confiré Confía en mí Es algo que tengo que hacer El precio que pagamos Cómo no es para siempre Confio en mí No me puedo volver Porque el amor entre nosotros es eterno Mañana es para siempre, diré Mañana es para siempre, diré Mañana es para siempre, diré Confía en mí Mañana es para siempre, diré Mañana es para siempre, diré Confía en mí Confía en mí Confía en mí Gracias.